Guadalajara, Jalisco, el Universal. Guión circula en las redes sociales un vídeo donde se puede observar al juez civil Edgar Tello ordenando romper el vidrio de una camioneta, porque ocupaba su lugar asignado en el estacionamiento. Maestro arroba suero este es presidente del consejo de la arroba judicatura. Jalisco, el juez Edgar Tello trabaja bajo sus órdenes dorso de mano con dedo índice hacia abajo. ¿Está usted al corriente de las órdenes que da en contra de personas de la tercera edad? ¿Le parece correcto? ¿Ejemplo para la sociedad? Por favor denle rthttps2.com.arra.i51.imps6.mz. Carlos López Jones, arroba Carlos López Jone, september 27, 2018 Exalitros Video contiene lenguaje ofensivo el vídeo que se volvió viral. Puede escucharse el momento en que el servidor público ordena a otro hombre romper el cristal del automóvil con un martillo, al momento que otro trata de interceder señalando que el conductor de ese vehículo es una persona de la tercera edad y lo podrían lastimar. Incluso, le pide al juez ser decente y llamar a un cerrajero. Bájalo, entonces. Y por sus pinches negocios, le encrepa quien fuera intermediario en la situación. Tras la difusión del vídeo el Poder Judicial de Jalisco confirmó la identidad del juez, y afirmó que los hechos ocurrieron hace más de un año, pero aparentemente no se suscitó porque el adulto mayor ocupará su lugar de estacionamiento. La fuente judicial aseguró que el juez de ello realizaba una diligencia para tener contacto con un hombre de la tercera edad, declarado en estado de interdicción, imposibilitado para tomar decisiones por sí mismo, ya que en sus familiares mantenían incomunicado. Aseguraron que en realidad el adulto mayor estaba en el estacionamiento, y su familia no lo dejaba salir del vehículo. El Poder Judicial reconoció que el juez ordenó que se rompiera el cristal, pero no para sacar a la persona, sino para que fuera valorada por un psicólogo. Sin embargo, la oficina de prensa del Supremo Tribunal, informó que investigará el hecho, porque usar un martillo para romper un vidrio es llevar a cabo un proceso legal incorrectamente.